hola qué tal mi gente cómo están me presento diamante bix en este vídeo vamos a hacer un vídeo mostrándole de cómo realizo y cómo hago los bits así romántico de manera sencilla y de manera muy fácil así que quédense ahí para que vean el proceso ah no sí ah y ah 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.